Si, pastor, más los felicitados, a Él me hará descanso. Junto a ser recorso, en su soledad, confortará mi alma, me hará descanso, justicia. Por amor de su nombre, un gozo a ser recorso, me pasionará, confortará mi alma, me hará descanso, justicia. Por amor de su nombre, venceron, venceron, si, pastor, y nada me faltará y nada me faltará y nada me faltará y nada me faltará